Quiero huir No lo reconozco Quiero salir De este alboroto ¿Qué tanto fui? Enferme tan grande Cuéntame di Pero era tarde Perdido en este mar De inconsciencia Infraldad En esta lucidez Que me ataca Y me lleva A perder Solo quiero Volver a mi hogar Solo quiero Estar bien Ya no hay dinero No hay esperanza Solo los débiles Tienen confianza Yo quiero salir Yo quiero salir De este mierdero Que me envenena Calcina mis huesos Perdido en este mar Mi inconsciencia Infraldad En esa lucidez Que me ataca Y me lleva A perder Solo quiero Volver a mi hogar Solo quiero Solo quiero Estar bien Perdido en este mar De inconsciencia De inconsciencia Y frialdad En esta lucidez En esta lucidez Que me ataca Que me ataca Y me lleva Y me lleva A perder Solo quiero Volver a mi hogar Solo quiero Estar bien Solo quiero Estar Bien Y 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 Amén.